A mi modo y mi manera Ahora le tocó perder Quien en vida fue buen gallo En vida siempre fue un hombre De lealtad y buen amigo Pero si alguien lo ofendía También era gallo fino Se recuerdan sus hazañas De don Aurelio Treviño Una troca color blanca Era la que manejaba También era de a caballo Y las armas le gustaban Por orgullo, por coraje A nadie se le rajaba Y a poco no huicho Saludos para mi compadre Chilo De botas y de sombreros Así siempre se veía Y siempre fue muy alegre La vida la vivía A su mujer y sus hijos A Aurelio mucho quería La música y la cerveza Un gusto muy personal A Aurelio Treviño Fue en vida un hombre cabal Que por causa de un infarto Le llegara a su final González Manuel y Aldama A Aurelio era conocido Fue amansador de caballos También tuvo cuacos finos En las pistas nos jugaba Y aquí fue Luis Treviño En el rancho de la ADM Muchos recuerdos dejaste Por eso toda tu gente A ti no van a olvidarte De cosechar lo que siembras Y eso es lo que tú sembraste ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.